tanto que pregunta hay uno muerto y uno muerto esto si es raro señores esas son de las noticias que uno la tiene que dar pero como que uno se la encuentra rara profanan iglesia católica san martín de porres en monte cristi y roban el sagrario que van a hacer con ese sagrario que van a hacer con eso quién es capaz de empeñar de comprar de vender un sagrario usted sabe lo que es llegar a ese nivel la delincuencia en este país en monte cristi pues déjenme compartir la noticia por si acaso lo que esté equivocado soy yo un incidente que ha conmocionado a la comunidad de san fernando de monte cristi individuos aún sin identificar ingresaron al templo de la iglesia católica san martín de porres ubicada en la calle las mercedes en el barrio las flores en el transcurso de ese acto se apoderaron del sagrario se llevaron el dinero se llevaron lo que había y también el sagrario como que era llevarse un bulto una mochila pues el padre gregorio manuel reyes en su declaración sobre el lamentable suceso informó que la profanación tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana del domingo lo que lamentablemente impidió la realización de la eucaristía prevista para la mañana del domingo o sea ni siquiera se pudo dar la misa ni siquiera se pudo hablar con los dos igleses nada más que decirle no se robaron se llevaron el sagrario entraron a robar se vieron el púlpito se llevaron bancos se llevaron cosas el sacerdote católico señaló que los delincuentes lograron ingresar al interior del templo con sorprendente facilidad sin causar daños estructurales en parte debido a que la edificación aún se encuentra en proceso de construcción una vez que se dio el aviso del robo del sagrario a las autoridades correspondientes entonces los agentes de la dirección central de investigaciones criminales la dicrim iniciaron una exhaustiva investigación que culminó con la recuperación del sagrario apareció el sagrario este fue hallado abandonado en la calle de la alta gracia en el barrio las flores de la ciudad de monte cristi porque diga usted que iban a hacer ellos con eso posteriormente el sagrario fue entregado nuevamente al padre gregorio reyes es importante destacar que en las iglesias católicas el sagrario es un lugar de gran importancia generalmente ubicado sobre el altar mayor donde se resguarda el copón que contiene las hostias consagradas asimismo se utiliza para almacenar objetos sagrados como reliquias dentro de la iglesia le voy a pedir al señor director que le ponga la foto del sagrario para que ustedes vean señores miren ahí eso significa y mire la foto también ahí pónganme la diseñor de la iglesia san martín de porres no sé cómo yo pudieran llevarse eso tan pesado no sé cómo yo pudieron en verdad no me canso de buscar y no entiendo esto como estos delincuentes han caído tan bajo como estos delincuenticos han llegado al nivel más bajo de la delincuencia de robar hasta en una iglesia señores no hay ok yo entiendo no hay un código de conducta de los delincuentes no hay una formalidad de los delincuentes no hay nada que lo relaciona y con cosas positivas es verdad pero con chole entrar a la iglesia a robar a una iglesia que es donde quizás esos delincuentes terminarán pidiendo perdón es donde esos delincuentes terminarán humillándose incluso es donde quizás su mamá su tía una hermana un hermano alguien va a pedirle a dios por ello para que le preserve la vida mientras están delinquiendo porque qué más le puede usted pedir a dios por un delincuente que robe permítenle robar no cuídalo de que no lo maten señor cuídalo de que no le quiten la vida es lo más ah pero ni siquiera quieren respetar eso qué está pasando a qué niveles que hemos llegado señores bueno ustedes vayan comentando sobre este tema diciendo qué opinan porque yo como que estoy medio cerrado con esto con los temas de la iglesia los temas de dios yo soy como muy muy ahí muy directo muy 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 claro muy llano estos delincuentes ojalá y que sea dios que le cobre que sea dios que le cobre que es más justo bueno vayan dando like a este vídeo y comentándolos yo les voy a hablar comentándolo yo les voy a hablar de otro tema también en este mismo vídeo estoy hablando de algo que pasó en el tramo carretero maimón piedra blanca señores las vidas están difíciles estar vivos señores es difícil hoy en día con las cosas que están pasando en materia de sucesos ocurrió un trágico accidente en la comunidad los pinos en el tramo carretero maimón piedra blanca en la provincia monseñor noel en este incidente desafortunadamente se reportó la pérdida de una persona un varón del género masculino asimismo otro individuo resultó gravemente herido conforme a la información proporcionada el siniestro este siniestro vial se produjo cuando un árbol de javilla se derrumbó y chocó con un vehículo causando esta trágica consecuencia que luta a esta familia por el momento se indica que la identidad del fallecido podría ser el joven carlos aníbal mercado se cree que ambas personas eran empleados de una empresa que está brindándole servicios a barrick pueblo viejo a pesar de la gravedad del accidente los sistemas o el servicio del sistema nacional de emergencia 911 no habían llegado al lugar hasta pasado un tiempo después de haber sido contactados lo que generó preocupación en la comunidad las autoridades correspondientes seguramente llevarán a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer este hecho y quiero que ustedes vean este vídeo donde lamentablemente sucedió este caso que ha dejado enlutecida una gran familia en la comunidad de monseñor nobel aunque estos residan o no allí como quiera su participación en la comunidad nos hace también o los hace a ellos sentir el luto adelante melaza bueno este vídeo me hace entender que todavía nosotros necesitamos algún tipo de práctica de cómo manejar estas situaciones de cómo manejarnos cuando vemos un accidente de que hace yo pienso que no podemos limitarlo a esperar lo que diga el 911 mira como ellos ingresaron entonces hay que enseñar a la gente también a actuar en estos casos a ver si puede haber solución mientras tanto vayan comentando sobre esto compartiendo el vídeo quiero que se suscriban al canal que active la campanita de notificaciones si cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram facebook twitter ahí estamos como arroba 829 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo